Saludo especial a todos los amigos de las diferentes redes sociales. Estoy con mi amigo Carlos Pavón, porque él tiene una productora de televisión que se llama Pavón Roca TV y que además hace unas diferentes actividades. Hola Carlos, bienvenido y cuéntenle por favor a todos nuestros seguidores cuál es su trabajo, cuál es la actividad que hacen, cómo está. Bueno, gracias, Javier. La verdad, muy importante hacerle saber a todos nuestros seguidores, sobre todo el canal. Yo manejo de Pavón Roca comunicando en YouTube, ahí hago mi trabajo, sobre todo con las entrevistas, con todo lo relacionado con la comunidad. Entonces, gracias porque de esta manera podemos llegar a todos nuestros seguidores y decirles qué estamos haciendo. Hoy nos encontramos aquí en la Universidad Uniminuto, en el sector del Carmen, haciendo unas investigaciones, estudios, tareas, pero a la vez conociendo estos estudios tan especiales en el día. Bueno, muchas gracias, Javier. Un abrazo bien especial para todos, Carlos, y los esperamos en el canal de YouTube de Pavón Roca. ¿Y cuál es la dirección, por favor? Pavón Roca comunicando, ahí me pueden ubicar, pueden conocer todos los trabajos, el trabajo que yo hago desde hace muchos años, por más de cinco años. Entonces, muchas gracias. Igual a Javier de Camarón, porque está haciendo este trabajo en el local. Gracias.